De celebrarse hoy las elecciones para gobernador del Estado de Jalisco, la preferencia del voto beneficiaría al aspirante de la Alianza Priver de Ecologista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, ubicándolo 11.2 puntos porcentuales por encima del aspirante del PAN, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peleaes, y 21 puntos arriba del aspirante del Movimiento Progresista de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. De acuerdo a un sondeo telefónico realizado por el Gabinete de Comunicación Estratégica, el 44.1% de los encuestados sufragaría a favor de Aristóteles Sandoval, mientras que el 32.9% emitiría su voto por Fernando Guzmán, en tanto que el 23% lo haría por Enrique Alfaro. La encuesta, cuyo levantamiento se llevó a cabo el 21 de febrero de 2012, utilizó como marco de muestreo la lista nominal del Estado de Jalisco, en la que se consideraron solo aquellos municipios con mayor peso en la lista nominal. El sondeo revela que el candidato por el que los ciudadanos nunca votarían sería Alfaro Ramírez, con 34.2% de los encuestados, mientras que le siguen Guzmán Pérez Peláez con 27.3% y Sandoval Díaz con 21.1%. De acuerdo a la percepción que los encuestados tienen de los candidatos al gobierno del Estado, al candidato que ubican mejor con el combate a la inseguridad y al crimen organizado es al panista Fernando Guzmán. En lo referente al candidato, que mejor representa los intereses del electorado, de nuevo se ubica a Sandoval Díaz a la cabeza de las preferencias. Le siguen Fernando Guzmán en segundo lugar y en tercero Enrique Alfaro. Otro dato relevante que arroja la encuesta es que existe un 38.8% de la población dispuesta a tomar las calles o a realizar manifestaciones ilegales a favor de algunos de los candidatos mencionados. Sin embargo, es la actividad que mayormente fue rechazada entre los ciudadanos con derecho a voto, pues el 62.2% aseguraron que nunca lo harían.